Yo no sé cómo es la vida sin tu amor Yo no sé cómo se puede estar así Llueve sobre el mundo y el dolor De nuestras historias cae en mí Sé que estás cansada de luchar Busca la respuesta en la verdad Yo te abrazaré y serás mi estrella Una luz amiga en la tormenta Deja fuera ese dolor Y busca en nuestro amor La paz y el sentimiento De dos almas que se dan El fuego y la pasión Y vives de momento Que la vida se nos va Y es tiempo de vivir No tengas miedo A la felicidad ¿Cómo te atreves a romper el silencio Después de tantos años? Esteban, por Dios, como quien quiebra un cristal ¿Querés verla? Es ella León Es hermosísima, papá Así es Mi hija Es muy bonita Por favor, Paula, no seas tan cruel ¡Cruel! Yo soy cruel Por favor, Esteban Si viniste a decir este tipo de cosas Ahí tenés la puerta Andate Andate Por favor, evítame el disgusto de verte la cara Ayudantes Asistentes Pero por Dios, Paula ¿Qué estás diciendo? Esto ya ha acabado ¿Acabado? ¿Y cómo pensás ayudar a Alberto, entonces? Estoy defendiéndome a mí Hace años que no tengo un paso Esta oportunidad es muy importante para mí Es un salvavidas, Paula No busques compasión, Esteban Porque no te la mereces Ahora podés irte Toda la ayuda que necesites para defender a Alberto La vas a tener ¿Algo más? Sin duda le dijiste que estoy muerto, ¿no? ¿Cómo? A nuestra... Perdón A tu hija Le dijiste que su padre ya... No, hija Es demasiado joven como para comprender la muerte Y mucho más Para comprender la traición Cuando sea grande Sabrá la verdad ¿Algo más? Es solo una cosa ¿Estás enamorada de García Méndez? Andate, Esteban Necesito saberlo Si vamos a un juicio Pueden usarlo en su contra Andate, Esteban Andate Andate, por favor Andate Bien, gracias, senador Señores Les agradezco su presencia Pero Comprenderán Yo me siento muy orgulloso Y que ustedes se hayan interesado Por el bautismo de mi hija Pero quisiéramos seguir este festejo en intimidad ¿Por qué no lo vemos habitualmente? ¿Eh? Por acá Muchas gracias Gracias Al contrario Y ahora yo tendría que estar en el bautismo de mi hija Así es la vida Lleguita Teresita estuvo en la televisión ¿Cómo? Sí, en el concurso ese de preguntas contestaba De Shakespeare, de Shakespeare Sí, de Shakespeare Tres preguntas le hicieron, las tres las contestó bien Yo ya sabía Yo te iba a matar, oiga Porque vos me tendrías que haber avisado Yo la quería ver Mira si te voy a sacar de la fiesta Para que veas a ver Teresita en la televisión Hola, ¿cuánto te voy a borrar? Señor Elena, ¿dónde está? No la vi, no sé Olga, la próxima vez que te la está en televisión Me avisás Porque yo la estoy ayudando, ¿eh? Ya sé, ya sé ¿Estás contenta? Estoy contenta Bueno, mira, contenta de verdad voy a estar cuando llegue para ayudarme Porque es un desastre la casa esta noche ¿Pero qué es esto? ¡Por Dios! ¿Quién sos? ¿Quién te puso acá? Carla Dios mío Señora, disculpe Es mi hija Nunca supuse que alguien podría... ¿Tu hija? Sí Sí, démela, por favor ¿Pero cómo se te ocurre traer la... Explícame cómo y por qué apareció ahí metida en ese bolso? Mira, señora Si yo decía en la agencia que tenía una hija, no me iban a contratar Discúlpeme, por favor La pobrecita no molestó a nadie Si no hubiese sido... Sí, bueno, pero estaba llorando recién Es que tiene un poquito de hambre Pero yo lo soluciono enseguida, ¿sabes? Dios mío Ustedes las mucamas tienen hijos y después no saben qué hacer con ellos Señora Por favor Si me denuncian, la agencia no cobro Y necesito el dinero Para mí y para mi hija Bueno, está bien Si nadie la descubre, te podés quedar tranquila Sí, bueno, dale de comer y tapá en la boca No quiero que nadie escuche los gritos, ¿ok? Sí Yo también tengo mi sensibilidad No te olvides que estoy bautizando a mi primer hija Bueno, pero no quiero que nadie la descubra Sí Las cosas son así, chiquita Algunos nacen para estar arriba Y otros para estar abajo Vení, vení Por favor, portate bien, ¿sí? Yo vuelvo enseguida Por favor Estoy esperando que me contestes, Mónica No supondrás que lo voy a depositar en un banco a mi nombre, ¿no? Lo voy a usar para rescatar a Pablo No Sí, mamá Por favor Es esto lo que están buscando O para vos la vida de Pablo no lo vale Sí, claro que lo vale Pero Pablo no corre ningún peligro Porque está con ellos En cambio, ese dinero avala nuestra seguridad O no te das cuenta, Mónica, por Dios No No me doy cuenta, mamá Yo lo único que quiero es terminar de una vez por todas con esta historia de intrigas Sí, claro Y vos te crees que por dar ese dinero te van a dejar en paz Sí, porque no tienen nada más que reclamarme, mamá Sí, tienen A mí Mamá, por Dios Vos para ellos sos Mercedes Por Dios, voy a ser Mercedes Que des en tanto y en cuanto no reciban ese dinero Cuando Chávez lo reciba va a saber que soy Berta Es decir que yo estoy viva Y me va a perseguir hasta matarme Pero, Mónica, ¿no te das cuenta que eso es un vuelto para ellos? Buscan otra cosa, por Dios Mamá, yo solo quiero vivir tranquila, ¿entendés? Y no quiero que a Pablo le pase nada A Pablo no le va a pasar nada O ya te olvidaste que el disparo era para vos, Mónica ¡Dame eso! Bueno Qué interesante Perdón Perdón Yo no quería... Es que estaba llorando y por eso... ¿Y qué? Y no soporto escuchar llorar a un bebé Pienso que están mal Pero de verdad yo no quería hacerla nada Dejá a la beba en el Moisés Pero yo no quiero hacerla... Dejá a la beba o me vas a obligar a llamar a la gente de seguridad de la casa No, no No, por favor, no Tenés razón Tenés razón, perdóname A mí me robaron a mi bebé Yo jamás le haría daño a un bebé De verdad, no le haría daño a un bebé Muy bien Entonces andate y no me comprometas Sí No la dejes sola, por favor No la dejes sola Porque sí Malena Malenito, ¿por qué? ¿Por qué? Malenito ¿De dónde salió ese dinero? Espero que tengas una explicación No sé por qué te asombra tanto Nunca viste una cantidad así Sí, sí Pero cuando la vi era mía De todas maneras creo que ya sabés que no soy indigente, ¿no es cierto? Tengo eso y mucho más Sí Pero que yo sepa para tener dinero necesitas mi firma Para el dinero en común De todas maneras creo que cuando me casé contigo no era una mendiga, ¿no? Es más No te olvides que el suelo que pisás me pertenece Bueno Espero que tengas los comprobantes necesarios Sería muy desagradable que el dueño Quisiera encontrar ese dinero, ¿no? Ah, chicas No se preocupen, no se peleen por él La cantidad no vale la pena Supongo que estás contenta con lo que conseguiste, ¿no? Esto era lo único que nos faltaba ¿Nieto? ¿Qué haces acá? La sorprendí con su bebé en brazos ¿Qué querría? Robarla, tal vez Señor Gracias Diego ¿Cómo estás? ¿Cómo crees que esté? Claro Yo sé lo que te pasa Y también sé lo que le pasa a Valeria No, nadie puede comprender lo que sentimos nosotros Esa es la verdad Perdóname Te pregunté algo un poco tonto, ¿no? No, no, no No te hagas problema Yo también me siento muy tonto Muy potente Pensar que robaron a nuestra hija de nuestras narices No fue culpa de ustedes Y eso no es consuelo para nada, ¿entendés? Esta fiesta podría estar ocurriendo en otro lugar Valeria y yo podríamos estar con nuestra bebita Diego Decime, ¿vos no pensás que tu hija, tal vez, está muerta? ¿Vos no pensás que tu hija, tal vez, está muerta? ¿Vos no pensás que tu hija, tal vez, está muerta? ¿Qué sabés vos? Que si yo de tu... No te hagas idiota, Sabrina, ¿eh? Sabés muy bien de lo que te estoy hablando Mencionaste la posibilidad de que mi hija estuviese muerta ¿Vos estás loco, Diego? Es una opinión Una suposición ¿Qué te pasa? ¿Por qué tenés que suponer que mi hija está muerta? Y no sé, porque tantos días y no aparece Una bebita recién nacida necesita atención No puede sobrevivir por sus propios medios Es una suposición ¡No es una suposición! ¡Es una afirmación! Porque vos le dijiste a Valeria Que mi hija estaba muerta Bueno, para, para, calmate, Diego No, no, Sabrina, quiero que me contestes Quiero que me contestes Porque es lo que pienso, Diego ¿Quién te pidió tu opinión, Sabrina? ¿Quién te la pidió? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a armar? ¿Un escándalo ahora? ¿Vas a hacer un escándalo en el medio del bautismo de tu hermanita? ¿Eh? Pará ¿Sabés qué? A mí no me interesa hacer un escándalo dentro de otro escándalo, ¿no? Porque este es el triunfo de Elena Es su festejo No el festejo del bautismo de su hijo Así que quiero que te vayas inmediatamente de mi casa, Sabrina ¿Entendés? Ajá Sí Lástima que eso me lo va a tener que pedir tu papito ¿Sabés? Lo siento, mi amor Lo siento, pero ni Elena pudo lograrlo, imagínate Lo siento, Diego ¿Sabes qué? ¿Qué? Te detesto, Sabrina Te detesto Qué lástima, ¿no? Porque parece que Valeria y vos muchos futuros no tenían, ¿eh? Sin duda Esa es una perra, Sabrina Esa es una perra Me alegro ¿Qué vas a abrir? ¿Sabés? Me alegro Me alegro porque eso quiere decir Que sentís algo por mí ¿Hm? ¡Ay! ¡Diego! Por favor Valeria Señores No sé impacienten Es solo una ladrona Que trató de robar a mí Dejame empujar Llévatela de acá Nadie la invitó ¿De dónde estoy? Sácame de acá, por favor Yo les voy a decir que esta no es ninguna intrusa Que esta es mi mujer Es mi esposa Y es la madre de mi hija Y tiene más derecho a estar en esta casa Que cualquiera de ustedes Que son una manga de chupamedias Para los que un bautismo Es mucho menos que una noche de póker Así que ahora me voy a llevar a esta mujer De esta casa Para sacarla de este antro Diego, yo me voy con ustedes Sí, don Ana Ponme más en la vida ¡Suéltame, basura! ¡Ay, viejo Piz! ¡Ay, perdón! ¡Luti! ¡Ay, les juro que yo Estaba tentada de contratar un show para esta noche Pero esto es insuperable Mi amor, no me digas Bueno, me voy a reír, tío Elena, Elena Cálmate un poco, me da, ¿vale? No, Lu, pero no, dejame, Lu Dejame Al final La única que sufrió para que esta fiesta fuera posible fui yo ¿O no era eso? ¿No es verdad, Lu? Nueve meses, mi amor Eternos e interminables Nueve meses Y después de eso yo no tengo derecho a estar Con mi público A tener un momento Privado Con mi público ¿Sabés por qué, mi amor? Porque todo esto Todo esto Es puro teatro Lo tuyo es puro teatro, mi amor Falsedad bien ensayada Estudiado simulacro Teatro Qué bien que me viene la letra de esta canción para este momento Me parece ¡Ay, no me muero, me muero! Les quiero presentar a alguien Señoras y señores Con ustedes La amante Ay, no, Lu Pará, pará No seas aguacierta, ¿querés? Qué poco sentido del humor tenés ¿Qué problema hay? ¿Estamos entre amigos o no, Sabrina? ¿Estamos entre amigos? Relajate y gozá, mi amor ¿No es esa tu Frase favorita? Bueno, ponela en práctica Te venía muy bien para esta noche Como les decía Ella es La amante Sin futuro ¿Sabes por qué, Sabrina? Porque vos no me vas a ganar a mí No importa lo que hagas Ni las virtudes que tengas Porque seguramente debes tener virtudes Muy secretas Que yo no conozco Pero no importa Yo te felicito, mi amor Sos muy audaz Sos de las mías, Sabrina Y eso me gusta Y ahora le voy a presentar Que está bien Esta parte es buenísima Al padre Del amante Darío Servente ¿Dónde está tu papá? Sabrina ¿Dónde está? Ay, no, Lu No te puedo creer que Darío no vino No me había dado cuenta Con lo que me hubiera divertido con él Pero no importa Les voy a, les voy a contar Resulta que Lu Pensaba que Darío Servente El padre Del amante Tenía una historia conmigo No sé si querés Increíble, Lu Te juro No puedo creer No puedo creer La imaginación Que tenés, mi amor En serio Yo les voy a contar Ahora sí Delante de todos Estos mujeres y mamá ¿Sabés por qué? Me enamoré de vos Por la imaginación que tenés, mi amor Amo tu imaginación Ay, pero ¿a quién tenemos ahí? Paradito al lado del espejo Él es Rubén El más buen mozo De toda la tru... El bomboncito Lástima que esté casado con una drogona Es una pena Bueno, pero vos no te quedás atrás, mi amor Tampoco Dale, no me vienes así ¡Ah! ¿Quiénes están ahí? Me muero Yo no las invité Pero vinieron igual Qué bien que estuvieron chicas Bueno, ahora que están aquí Las voy a presentar Esas son... ¡Dejame! Ya son La verdadera impostora Mercedes Y la hija de la impostora Mónica ¿Cuándo van a sacar las banderitas Y los gorritos y los prendedores Que digan ¡Soy Mercedes! ¡Soy Mónica! ¡Soy Mercedes! ¡Soy Mónica! ¡Soy Mercedes! ¡Soy Mónica! Vamos Selena No estoy bien ¡Yo estoy bien! ¡Sóltame! ¿Y vos? ¡Ah! Me olvidaba del broche de oro de la noche No lo voy a dejar sin el postre No lo voy a defraudar Se los prometo Sería muy divertido Y muy interesante Que la gente supiera Que ella... Vamos Selena Vamos Señoras Señores Como podrán haber apreciado Pasada la medianoche Y tal como en el cuento A la dueña de casa La carroza se le convirtió en zapallo Como ya se habrán dado cuenta La fiesta ha terminado Solo me queda agradecerle Que hayan venido Y darle las buenas noches ¿No está? Bueno Perdóname por llamarte a esta hora Gracias Buenas noches ¿Qué? Tampoco está ahí Alberto ¿Qué hacemos? Está mal esta chica Es indudable que está muy mal Voy a buscarla Marta ¿A dónde vas a ir a buscarla Alberto? No lo sé Voy a tratar de imaginar el camino que pudo haber hecho Voy a buscarla sin rumbo fijo Marta No sé Espero que no sea nada malo Por Dios Hija Hola Mi amor ¿Cómo estás? ¿Tes hora? Mamá Lo único que quiero hacer ahora es descansar Sí, sí Yo te llevo ¿Viste mi amor? No podés salir sola querida No estás bien todavía ¿A dónde estaba? En mi casa ¿Cómo? Alberto, yo tengo mucho miedo de que le esté pasando algo a Valeria Mirá qué novedad No es lo que usted piensa Alberto Yo también perdí una hija, ¿no? La encontró mi padre tirada en un pasillo de la casa Y habrá ido corriendo a buscarte a vos, como hace siempre No No, la encontraron La niñera la encontró Con la beba de Elena en brazos La que acaba de tener Yo tengo miedo de que tenga desórdenes mentales No distingue la realidad, lo que desea, nada Estoy muy asustado, Alberto Mire, si usted llega a dudar de lo que yo le estoy diciendo Le puede preguntar a Terini Yo la acabo de dejar en su casa Yo lo único que quiero es que Valeria esté bien Que ahora queda nuestro cuidado, Diego ¿Te queda claro? Así que por favor, no la molestes Déjala tranquila Adiós ¿Qué te está pasando, hija? ¿Qué está pasando en esa cabecita? ¿Qué te están haciendo, mi amor? ¿Qué? Bueno, pero decime la verdad Tere, ni un poquitito nerviosa te pusiste Pero por favor, tía, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo voy a poner nerviosa yo justo? Qué fanfarrona, qué fanfarrona sos Ay, de verdad, tía Estaba más nervioso en el locutor que era el primer programa Yo te voy a decir algo, Tere Pensalo No te ilusiones Porque esos programas están todos arreglados, ¿entendés? Seguro no te van a dar la plata a vos así, porque sí Seguro que la semana que viene te hacen ir Te hacen preguntas bien difíciles para hacerte sonar Gracias Muchas gracias, tía Digo yo, cuando era chica ¿Usted fue mis optimismo? Ay, Terecita Es terrible ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, yo me voy La sala quedó impecable ¿Y ese bebé dónde lo sacaste? De ningún lado Quédate tranquila Ay, pobre santa Ni se oyó Vení, vení, vení Permíteme Uy, 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 uy ¿Es una nena? Sí Dame que la mire Ajá Porque con lo que pasó acabó de, viste ¿Es tu hija? Sí, sí, es mi hija Bueno, me voy porque si no voy a perder el último colectivo Suerte Gracias Chao, chicas Chao Chao Empecéis llamándome a los gritos como una desaforada Suéltame Corta un corte ¿Por qué no haces callar a esa nena de una buena vez? Si me parte la cabeza, no la puedo escuchar gritar Llevátela de acá Se va a tirar Tener que callar, sos vos Terminala de una buena vez ¿Qué pasa? Qué niña de la obra, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Tratá de calmarla, Luciano Hoy casi nos hunde a todos Y ahora estaba llamándome por mi nombre a los gritos Y otra cosa Yo no voy a correr más riesgos por una desubicada Así que quiero mis documentos nuevos Con nuevo nombre y nuevo apellido ¿Está bien? No pretenderás bautizarte Salerno, ¿no? ¿Por qué no? Si Luciano es un hombre generoso Muy generoso Chao, Lu Tenemos que hacer algo Urgente Tenemos que deshacernos de ella Porque es una mujer muy peligrosa Es una asesina ¡No se va a juzgar! ¡Pero discreta! Eso es por tu actuación de esta noche ¿Qué querías? Ser el centro de la fiesta Muy bien, lo lograste Sacaste todos nuestros trapitos al sol Dormí tu borrachera No quiero oírte ni respirar Los voy a matar a los dos Y después me voy a matar yo Bueno, yo sé lo que pasó con ella ¿Qué sabés? Decime qué pasó con mi hija Decime qué pasó con ella Tu hija está muerta, Valeria Muerta No, no, no No, no No, no No, no Es una pesadilla, tesoro Un sueño, un mal sueño No, no No, es una pesadilla, mamá Mi hija no está No es una pesadilla Mi hija no está ¿Oís? No Mamá, ¿cómo lo escuchas? ¿No oís? Es un bebé que está llorando ¿No oís? Mamá, Malena Mamá, Malena Malena, que me está buscando Mamá, ¿no la escuchás? ¿No te das cuenta que es Malena? Pobrecita Me está buscando Mamá, pero no Ay, Malena ¿Sara? ¡Sara! ¿Sildra? Traeme un vaso de agua ¡Ya! ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste con Valeria? ¿Por qué me tenés que hacer esto? ¿Por qué? ¿Cómo querés que te conteste? A ver De a una, las preguntas, todas juntas Las preguntas, ¿cómo, eh? ¡Tenida, tenida, tenida! ¡Soltame, Rubén! ¿De qué lado te pensás que estoy? Del de Valeria estoy Que te quede bien claro, ¿sabés? Si tu socio es un asesino No es culpa mía Es culpa tuya, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿De dónde sacaste esto? ¿Vos ves lo que me preguntas, Sara? ¿Sabés que me la probé? Tu jefe amado, Rubén Tu jefe amado Él, ni más ni menos, ¿sabés? ¡Dejame! ¿Qué sabés de esto? ¡Sara! 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 Pobre Ángel Después de tanto lío y tanta excitación Ahora no se puede dormir ¿Por qué no probás? Sí Bueno, después de todo no es una ciencia ¿No? Es increíble ¿Qué cosa? ¿Cómo se tranquiliza cuando está con vos? ¿No te diste cuenta? Hubiera sido un muy buen padre Si no hubiera pasado lo que pasó Es una lástima En la misma situación La encontré a Valeria En el cuarto de Elena La acunaba tan Maternalmente Pobrecita Yo creo que me hubiera vuelto loca Si me hubiera pasado algo así Diego Perdóname, ¿dije algo malo? Un verano ¡A Linda! ¡Gracias! Ay, 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 Mónica, 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 Mónica He visto mujeres tozudas en mi vida Pero como vos ninguna, ¿sabés? Esta forma de recibirme, ¿no te alegra verme? Mucho Mucho, mi amor Mucho, gracias por venir Estoy muy bien, estoy reponiéndome Gracias por interesarte por mí, de verdad Pero sabés cómo son las cosas Sabés que no depende de mí Eso lo sabés, ¿de acuerdo? Pablo, por favor, ¿por qué no dejas todo esto? ¿No querés una vida más tranquila, más relajada? Sí, ojalá pudiera, ojalá pudiera Ay, Mónica, andate, por favor, eh, viene Chávez No le tengo miedo Mónica, te lo pido, por favor Lo siento, Pablo Si vos no querés venir a mi mundo Bueno, yo me quedo en el tuyo ¿Cómo están los tortolitos? ¿Me dejas con ella, Pablo? No, ni los venís, Chávez Por favor, Pablo Ahora soy yo quien te lo pide Déjanos solos, ¿sí? Pero el señor Luciano todavía no bajó a su escritorio, señor No importa, espero Además tengo que usar unas palabras con Fermín Bueno Hola, Bombón Hola, Elena Vení, hola, conmigo a la cocina Ay, Olga, por favor, prepárame un cóctel de café con aspirinas Bueno Ah, y cámbiame cuanto antes la ropa de cama porque no pienso moverme en todo el día ¿Qué hago primero, señora? El cóctel, obvio Obvio Sin duda, eres una chica de agallas Pero ni te imaginas a lo que te estás exponiendo Sí, lo sé Y también sé que usted tiene las manos atadas ¿Cómo es eso? Si a mí me pasa algo, usted se queda sin el pan y sin la torta, ¿no? ¿Estás segura? No Bastaría poner un poco más de empeño en la búsqueda de tu madre Para vengar así la traición de Augusto de Marco Chávez Mi madre está muerta Te estás pasando de lista, muchacha Debe ser la edad que me tiene tan tolerante Porque estoy seguro que por mucho menos de lo que tú has dicho Hay gente que ya no pisa este mundo Tu madre vive Los informes de la organización no tienen fisuras No mientan ni se discuten, ¿ok? ¿Qué organización? ¿De qué me habla, Chávez? ¿Qué estás pasando de la raya, querida? ¿Qué estás haciendo, Chávez? Sónica Mónica Hasta ahí, hasta ahí, muchacho, déjela Si esta chica no entiende razones Lamentablemente Habrá que usar otros métodos Te lo digo de todo corazón Debes quitártela de la cabeza No voy No voy a soportar que conspiren contra mí ¿Cómo dice? ¿Conspirar? Yo solo tardé de ayudarlo No quiero que te acerques a mi mujer Y mucho menos que le dé regalitos, Fermín La única persona que me da órdenes es el señor Salerno Y no admito sugerencias de principiados ¿Sabes lo que te puede pasar si te acercas a ti casa? Qué increíble Cualquiera diría que me está amenazando Pero no se preocupe Y hace llegar sus inquietudes al señor Salerno ¿Cómo? Que el proveer droga a su mujer Es un árbol de Salerno Y después de lo de anoche Nada mejor ¿Vos querés decir que La droga no se la das vos? Usted me veía mi Cara de generoso A nadie le gustaría ver a su mujer Con un ataque de locura por abstinencia Usted sabe Policías Investigadores Jueces molestos Yo creo que el señor Salerno le dijo a usted O su mujer se interna Hasta que se cure O la droga hasta que se muera Esa es la orden Ok Una lista de ahorristas damnificados Muy bien Esta gente solo quiere recuperar su dinero Diego No quiere tener rollos con la justicia Algunos van a querer atestiguar ¿O no? ¿Sí? Oíme ¿Y quién va a convencerlos? Vos ¿Vos? ¿Y no quién? ¿Y para qué serviría eso? Bueno Para demostrar Que el banco de mi padre Viene siendo vaciado Mucho antes de que García Mendes Hiciera cargo ¿Entendés? Mi papá lo usó Para parar la tormenta Terminó hindiéndolo ¿Qué te pasa Esteban ahora? No, no No creo que pueda Diego Si no, no No me veo parado Sobre un estrado No me veo enfrentando al juez No me veo pidiendo justicia en este estado Tenía muchos enemigos en tribunales Y eso era hasta un aliciente para enfrentarlo Pero ahora tengo miedo Sé que pueden destruirme Y además tu viejo Está rodeado de los mejores abogados de Buenos Aires Bueno Esteban Bueno, vos también sos uno de los mejores abogados de Buenos Aires No Yo fui Diego Fui Pobrecita La mamá que te tocó en suerte, hija Si vos hubieras podido elegir, ¿no? Rosalita Siempre dejando todo en cualquier parte Si llega a perder algo de esto Debe valer lo que gano yo en un año En un año Dos años ¿Por qué guarda esto la señora? Ay Dios mío, qué horror Elena ¿Qué querés? Acabo de dejar a tu hija en tu habitación Es hora que te hagas cargo de ella por un tiempo, ¿no? Mira, ese no era el trato entre nosotras En esta casa y para todo el mundo sos la niñera, ¿ok? Así, no me digas Y en esta casa y para todo el mundo sos la madre, ¿ok? Así, no me digas ¿Qué te pasa, Elena? ¿Qué querés que todo el mundo empiece a sospechar de vos? Mira, lo único que me importa es que vayas a ese cuarto Y te la lleves a Malena con vos Porque no la soporto más Ya, a esta altura no la soporto más Solo con una condición Vos no estás en situación de exigirme nada a mí ¿Te queda claro? ¿Te parece? Sí Necesito plata Está bien, Teresita, podés pasar Señora, si es posible que sea en efectivo Todavía no puedo operar con cheques Espero que no hagas de esto una costumbre Comer es una costumbre Vestirse es una costumbre Y todo cuesta dinero, Elena Vamos, no seas tan egoísta ¿Te parece que soy egoísta? Desde que estás en esta casa no sé más que recibir favores de mí Y no hay favores pequeños Así que mientras yo voy a buscar el dinero Vas y sacás a Malena del cuarto Porque cuando vuelvo quiero descansar sola y en paz ¿Ok? ¿Qué tenés ahí, Olga? Nada Te juro que no No tengo nada Bueno Hoy por fin empieza la batalla Vamos a ver qué puede hacer Ferrari por mí Qué ironía El único abogado que se ofreció a defenderme Es una persona que estuvo a punto de perder la matrícula por alcohólico A veces lo pienso y me pregunto quién está defendiendo a quién ¿Cómo te parece? ¿Marta? Sí, 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 mi amor ¿Me estabas escuchando, querida? Perdóname, mi amor Es que no me puedo sacar a Valeria de la cabeza Anoche Tuve una pesadilla Sí, sí ¿Qué pasa, Rosa? Es Valeria, señora Pobrecita No pueden ir a verla, por favor Te pregunté ¿Qué tenés ahí, Olga? Nada Dame eso No tengo nada Dame eso Me aseguro que no tengo nada Te lo estoy pidiendo bien Malenita Tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate, turrón Y bolitas de anís Hola Mira, Malenita Los abuelos y Rosa nos vinieron a saludar, mi amor Decirle hola 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 Muy bien, mi amor Ay, quedaste mal peinada, papá, Malena Bueno, no te muevas, porque si no, no te puedo peinar No mientas, Olga ¿Qué tenés en la mano? Nada ¿Robaste algo del dormitorio de la señora? No, no, le juro que no Bueno, entonces dámelo ¿Qué tenés? ¿Qué tenés, Olga? Son recortes de diario, nada más Son recortes de diario ¡Dámelo a mí, Olga! ¡Olga! Olga, ¡Olga! Ay, pobrecita, ojalá que no le haya pasado nada ¡Olga, por favor, contéstame! Deja fuera ese dolor Y busca en nuestro amor La paz y el sentimiento De dos almas que se dan ¡Esta era ojalá que no le haya pasado nada! ¡Ojalá que no le haya pasado nada! ¡Esta era la verdad! ¡Buenca!